Y una vez también quisiste, en tu brazo se ofreciste Una niña que yo congredí, mujer Nada quieres que decir El amor es libre Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vuela, tía Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir lo que quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Y en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad El amor es libre, anda ve, te vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad, anda ve. Te vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir, te vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir, te vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda y ve, te vuela ya, yo te doy la libertad. que no soy nada sin tu amor, la noche me hace volver enloquecer, enloquecer, la noche me hace volver enloquecer, 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 la noche me hace volver enloquecer, enloquecer, la noche me hace volver enloquecer, 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 la noche me hace volver 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 enloquecer, la noche me hace volver enloque Puedo darle todo, todo mi cariño. Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome. Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor. Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor. Yo sabía que ya no quería ese hombre, porque le daba nada más posición y nombre. Seguirnos mi felicidad al acecho de ella. No es solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. No es solo el que vela las noches, puede ver las estrellas. No es solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. Por una mentira mi amor se fue, me casó con otro queriéndome. Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul. Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome. Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome. Pues su madre le dijo que yo era del jardín un picaflor. Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor. Y yo sabía que ya no quería ese hombre. Que solo le dio nada más posición y nombre. Seguirnos mi felicidad al acecho de ella. No es solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. No es solo el que vela la noche, puede ver las estrellas. No es solo el que vela la noche. Esos días malos en que no te encuentro, parecen alegres y son sufrimientos. Esos días grises que paso sin ti, me parecen tristes, solo hago sufrir. Esos días grises que paso sin ti, cuando no te escucho, cuando no te siento. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más, un solo día me basta para amar. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Se me ha cansado el alma de llorar, una semana se ha convertido en más. Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti, tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Si me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Se me ha cansado el alma de llorar. Y yo, yo esclarecerán, tu vida se puede. Yo sé que vas a llorar, porque tendré que dejarte, sé que estás acostumbrada a mi cuerpo, sé que solo a mí me quieres, pero me tengo que ir. Eso ya es inevitable, a mí me duele perderte, tampoco quiero dejarte, quiero dejarte. Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo, escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento. No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo, ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno. Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas, inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban. Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores, y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores. Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida, perdóname. Siéntome cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño, no me abandones, no te pido. No me castigues con tu olvido. No me castigues con tu olvido, aún te sienten todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti. Siéntome cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño, no me abandones, no te lo pido. No me castigues con tu olvido. No me castigues con tu olvido. No me castigues con tu olvido. Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra. Fuerte el frío de la grisa, tan fuerte que congela mi alma. Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños. Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño. Yo sé que porqué tu angustia, y eso me marcó la vida. Porque al estar sin ti, soy solo un infeliz, golpe mi herida. Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos. Y verme sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro. Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles. Perdóname. Siento un infierno por mi sufrido, pero también te di cariño. No me abandones, no te lo pido. No me castigues con tu olvido, aunque siempre en todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti. Siento un infierno por mi sufrido, pero también te di cariño. No me abandones, no me abandones, no te lo pido. No me castigues con tu olvido, cierto, muy cierto, por mi sufrido, pero también te di cariño. Siento un infierno por mi sufrido, pero también te di cariño. Siento un infierno por mi sufrido, pero también te di cariño. Siento un infierno por mi sufrido, pero también te di cariño. Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, teclaveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas, teclaveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Guilla Chuscar Zagal Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, teclaveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas, teclaveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, tú, para no sufrir los tres Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, él mira por la bendición Y ni te llama, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y yo espero en la escalera por si te queda El problema Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, tú, para no sufrir los tres Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, yo contigo, yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y tú espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo conmigo estoy, ay, amor, yo contigo estoy Yo qué؟ Tienes que estarán A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Cuando me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Tengo el alma pura no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia del amor Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la verdadero escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño En mis sueños te amo Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Te miras Que tan solo en mí Se explota tu amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quise estar solo que esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Y era tú ven que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere creer Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Grincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Fueron mentiras Fueron mentiras Fueron mentiras Yo estar rezando Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere decir Y lo lleve con calma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches vendrán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si estás en final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que ya volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas Una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi hija Y no me apague la luz La debo ella en mi mente La debo ella en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Jamás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apague la luz Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Del corazón Dios me arrasará Y no me apague la luz Y no me apague la luz Y no me apague la luz Hablemos de amor Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Y no me apague la luz Dime qué vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Chocan Chocan Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja de sinudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor Lo quiero beber No tengas miedo Y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo Y no me apague la luz Dime qué vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder No tengas miedo No tengas miedo Y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Donde tú pueda entregarme Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol Por la sombra Ya te vas A otro lugar No te detengo Este destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho A elegir lo que tú quieras En tu vida Simplemente soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura de una niña Que anda desde vuelas mía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo Yo te doy la libertad Y yo te doy la libertad Música 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 Tu amor de noche me llegó Y mi caldidad se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus flamuntos y panes Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin piedad Y es que te quiero a mi pesar Y yo Y yo Que lo eres todo para mí Por la noche me hace volver El amor es libre Anda y vete vuelo hacia Yo me doy la libertad Loca 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 Yo me doy la libertad Yo te doy la libertad Anda y vete vuelo hacia Yo te doy la libertad Anda y vete vuelo hacia Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Tú amor de noche me llegó Eu me cordiali se me fue ¡TWOIS!